Comienza la competencia, símbolo rojo, atención jurado, esta semana el hip hop es el ritmo de los bailarines. Yabna Lobos baila hip hop. Yabna Lobos, a lo cubano baila de orilla. Yabna Lobos, a lo cubano, botella de ron, tabaco a baco, chicas por los pies, ponche en casa de juano. Aquí mi vida para los galeados. No, 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 a lo cubano, directamente de Panam, de París pa' hacer el salto de Cheguam. ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Con presión de la lírica, mística, sin chica, la rumba ha comenzado con hangar. Franco, bro, el negro yorubá, hijo de guá, candelar, escucha como suena, no hay más na. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso, gris en oso te destrozo. Mi bloque calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas. A lo cubano, botella de ron, tabaco a baco, chicas por los pies, ponche en casa de juano. Aquí mi vida para los galeados. A lo cubano, botella de ron, tabaco a baco, chicas por los pies, ponche en casa de juano. Aquí mi vida para los galeados. ¡Yamna Lobos! ¡Yamna Lobos! Muchachos, a prepararse porque ya viene Aladino rápidamente. Yamna Lobos, vamos a ver qué nota le pone el jurado. Instalémonos en este barcito que está apto bueno, por favor. Instálese, Yamna. Te invito a que te sientes un rato, que haces a votar. Yamna Lobos va a ser evaluada por el jurado para saber qué nota tiene. Ocupa el octavo lugar de la competencia con 740 puntos. ¿Consideras que te ha ido bien o te ha ido más o menos en esta competencia por el símbolo rojo? Más o menos. Más o menos. ¿Te podría estar yendo mejor? Sí. Bueno, hay que ponerle más empeño. Don Jaime Coloma, ¿qué nota para Yamna Lobos en el hip hop? ¿Solo la nota? ¿Solo? ¿No, no? ¿Algún comentario de la nota? Lo que pasa es que me parece, Yamna, que es súper complicado que te toque bailar el hip hop. El hip hop es básicamente masculino. De hecho, incluso nuestra teleserie muestra ese dilema, digamos, esa problemática. Creo que hiciste, que tuviste una cosa actoral interesante en cuanto al desenfado que mostraste. Creo que fue muy buena la elección de la música. Bueno, personalmente me gusta orichar bastante, pero además fue buena porque te permitió bajar un poco los decibeles. Pero eso también te quitó fuerza. Yo te pongo un 5-5. Un 5-5. El público está de acuerdo. Y Coloma goza cuando el público no está de acuerdo. No, 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 yo sufro. Yo lloro, yo lloro después aquí abajo. ¿Están de acuerdo, no? ¿Ves? Sufro. Está bien, está bien. Un 5-5, primera nota para Yamna Lobos. Edgardo Harle, ¿qué le pareció el hip hop de Yamna? En un comienzo me gustó tu actitud desafiante. Esa cosa que es muy propia del hip hop, porque fue una cosa distinta en esa época, muy necesaria. Te noté incitante, claro, lógico, como es un baile de varones, de repente que aparezca una dama y algo así. Se mostró bien. Además me gustó también que a ti nunca te había visto un estilo parecido a este, ¿me entiendes? Siempre te vi con más de línea, haciendo cosas muy espigadas y bastante bien hechas. Eso me pareció muy positivo. Sin embargo, debo decir que pudo haber sido más fuerte. Estuvo un poco débil, le faltó volumen, le faltó amplitud. Una de las cosas del hip hop es la forma en que se desplazan por el escenario, mágicamente, casi como si estuvieran sobre patines. Eso es un poquito lo que te faltó a ti. Sin embargo, por lo anterior dicho, yo te otorgo un 6. Un 6. Un 6. Ahí el público está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. A ver, no, ¿eh? Y a ver, no, ¿eh? Oye, yo difiero de la opinión de ellos dos respecto de que la danza del hip hop es masculina. En un principio era masculina, pero hay muchas mujeres bailando hip hop, hace varios años. Sí. ¿Partió con un hombre? Allá arriba, mira, allá arriba hay dos mujeres que bailan hip hop. Mírenla, mírenla ahí, la 67 y... Allá, allá. ¿A dónde? No, todavía no. No, si no quiere decir que sea exclusivo. No, no, no. No quiere decir que sea exclusivo de los varones, ¿no? Pero en un principio sí. ¿Pero hay un código súper machista detrás del hip hop o había? Hubo. 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 En fin. ¿Y qué nota le pongo? Me gustó, pero también siento que te faltó un poquito de actitud, un 5,5. Un 5,5. ¿Qué provecho tenemos? 5,7 en la etapa 5,7, ¿no? 5,6. 5,6. Ya, y vamos.